La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Pero va a crear una plataforma para el uso de todos los ciudadanos de una manera extraordinariamente transparente y sin suposiciones. Porque luego los números públicos son tan complicados de encontrar. Luego si no los haces comparables, luego no puedes emitir un juicio. Entonces aquí lo interesante es que vamos a dejar todo muy claro, comparable, con historia, una metodología y eventualmente queda de quien que juzgue. Entonces vamos a tener revisados tres administraciones municipales para atrás, la administración que acaba de pasar y una parte de la de Amalia. Y vamos a revisar el Poder Legislativa. Va a estar interesante. Van a tener todo bien transparente. Tenemos jale. Pues hay que estar al pendiente de lo que salga. Será interesante revisar los números. Pero bueno, antes de pasar a cosas tan tristes, platicame de ti, de tu familia. Eres hijo de un montón. Sí tengo madre, ¿eh? Tienes un montón de hermanos. La familia López de Lara, al final de cuentas, pues es, siempre ha estado muy vigente en el estado. Sí. No, bueno, pues decirte, somos, como bien lo hizo, una familia muy grande, muy tradicional. Tenemos más de 200 años viviendo en Zacatecas. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, fíjate. Mis tatarabuelos son también de aquí de Zacatecas, me refiero a diferentes partes del estado. Desde Sombrerete, desde Miguel Lauza, Jerez, Jocaliente. Es decir, por todos lados tenemos paréntesis. Y soy el número cinco, soy el quinto hermano. Tengo 14 sobrinos, un hermano más chico. Siempre aquí en Zacatecas. Estudié un tiempo fuera, estuve en Monterrey terminando mi carrera. Viví un tiempo en Canadá tratando de perfeccionar mi inglés. Para que no me pase como algunos otros políticos que dicen infrastructure. Más o menos. Y bueno, estuve viviendo también un tiempo en Aguascalientes con mi negocio. Estuve ya viviendo tres años. Es decir, estaba bien viniendo siempre del lado empresarial. Porque ahorita en el hecho de, aunque evidentemente soy político, porque luego la raza dice, no, yo no soy político. Ay, carajo, por decir, eres político. Digo, eres diputado, regidor, presidente municipal. Ah, pero no soy político. No, hombre, todos los que estamos en esto son políticos. Pero no dejo a un lado mi tema empresarial. Toda la vida he tenido mis negocios. Entonces, a veces muy bien, a veces como todo mundo, pues, batallando. Y, pues, bueno, ahorita un negocio muy padre de una distribución de un producto nanotecnológico en el campo. Este, el negocio lo tenemos ahí en Calera. Y, pues, bueno, eso, ese es Arturo, ¿no? Administrador de Empresas, estoy en el TEC de Monterrey. Y, pero sobre todo, lo que más me ha enseñado es la escuela de la vida. Ok. ¿Fuiste regidor? Fui regidor. ¿Fuiste presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN? Es correcto. Y ahora eres diputado. Ajá. Pero, digo, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Pero también estuviste en Coparmex. Coparmex. Y has colaborado con el Club Rotario. Es correcto. Yo fui presidente del Rotario, presidente de Unimos, de una organización social, Tesoro Nacional, de Empresarios Juegos de Coparmex. He tenido cosas interesantes en mi vida que contar, ¿no? Y es uno en particular, fíjate, que me ha dado un espectro muy interesante. Porque desde la empresa, o sea, desde que puse mis primeras maquinitas, a los 15 años junto con mi hermano Eduardo, que por cierto quebramos, porque me la pasaba jugando. Sí. Estaba comiendo las utilidades ahí debajo de la casa de mis papás. Pero bueno, aún así seguimos caminando. Luego fui, bueno, fui presidente de la Federación de Estudiantes en mi escuela. Y luego siempre el tema empresarial. Me encantó. Tuvimos la nieve barroca, quizás algo de ustedes se acuerde. Luego otros negocios, un restaurante, paletas. Es decir, varias cosas. Y siempre me ha llamado la atención el tema de la participación. Yo estoy convencido de que en la medida en la que participe la ciudadanía es la medida en la que crecen las sociedades. Y eso es proporcional. Entonces, lo que no podía hacer era simplemente no participar y quedarme de espectador. Entonces, entramos en el tema de la participación social. Fui presidente de los jóvenes aquí en Zacatecas. Sacamos el primer premio Juventud Creativa Empresarial, así se llamaba. Conseguimos 600 mil pesos de financiamiento a través del Fondo Plata, sin garantías. Hicimos todo un concurso. En aquella ocasión, recuerdo que íbamos a motivar a los muchachos, a los jóvenes, pues, que emprendieran su negocio. En ese momento, pues, el negocio de la nieve estaba muy padre. Teníamos siete sucursales, 50 trabajadores, padrísimo todo. Entonces, los íbamos, los motivamos, les damos la experiencia que teníamos. Y luego los poníamos a competir y ganaban para iniciar su negocio. Esa parte nos fue muy padre. Luego, ya en el tema de Coparmex, también muy padre. Fue un tema, en aquella ocasión, de mucho debate con la exgobernadora Amalia García. Me acuerdo que era tiro por viaje. Siempre era pegarle, a veces no de una manera muy justa. Pero todo eso nos fue enseñando. Evitamos, por ejemplo, que el fideicomiso del 2% se bursatilizara y quedara grabado, pues, para los próximos 7, 8 años. Apenas estaríamos terminando de pagar ahorita esos 7, 8 años. Luego, tomamos simbólicamente el Congreso. En aquella ocasión, todos los empresarios. Luego, también fui, o he sido, pues, hasta el día de hoy presidente de una organización que se llama Unimos. En aquella ocasión fue muy interesante. Tomamos una oficina que es la de Firco. Teníamos cerca de 1.500 productores de frijol que no le estábamos bajando su recurso. Entonces, fuimos a protestar cerca de 200 productores del campo. Estuvimos ahí dos días hasta que, por fin, se liberaron esos cerca de 10 millones de pesos a toda la región norte del Estado, allá para Sombrerete, para Río Grande, para Miguel Lauza. Y las bajamos esa lana, ¿no? Y, digo, experiencias como esas, muchísimas. Pero, bueno, hablando de algo más picante. Ay, jole, déjale, te doy un traguito porque... Tú eres panista. Ajá. ¿La izquierda y la derecha pueden gobernar juntas? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué opinión tienes de Andrés Manuel López Obrador? Mesiánico, peligroso. ¿Cómo definirías con una oración el gobierno de Felipe Calderón? De resultados. De resultados. Ok, eso está interesante, ¿no? La gente podrá decir que si son buenos o son malos, pero lo que sí te puedo decir, simplemente comparemos un poco. O sea, ve la inflación, ve el dólar, ve el crecimiento económico. Ve la suave y crema gigante en reforma, ¿no? La estela de luz. Ese fue un tema que lo dejó a una organización y decidieron. Eso también me queda claro. Sí, yo te digo que relaciones tres personajes de la política mexicana con el concepto buen gobierno, ¿quién me dirías? Bueno, los gobiernos de Guanajuato, en primera instancia Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, Felipe Calderón, sin duda, Marcelo de los Santos, en San Luis. Ok, con la palabra reforma. Reformas, Enrique Peña Nieto. Tres, o sea, Enrique Peña Nieto, uno. Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, y, pues, ¿quién será? Otro, fíjate, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, ok. ¿Y si te digo corrupción? Corrupción. Híjoles, que hay tantos, pero, bueno, está Javier Duarte, ¿no? En primera instancia está clarísimo, Moreira, hay muchos. ¿Te falta uno? Ah, sí, dijimos tres, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y Peña Nieto, ¿verdad? Ok. ¿El sistema estatal anticorrupción es iniciativa tuya o es iniciativa del gobernador? Bueno, los dos presentamos iniciativa, tanto el Ejecutivo como tu servidor, pero la que fue aprobada, la base jurídica es la que yo presenté, lo cual me da muchísimo gusto, porque luego es bien vaciado, ¿no? Luego nos quieren calificar a los diputados por la cantidad de cosas que presentan. Algunos son puntos de acuerdo que todos son válidos, pero son como llamadas a misa. Y el hecho de presentar una ley, pocos diputados lo hemos hecho, pero deja de eso, que pase. Y hasta ahorita, hasta este momento, las dos leyes que he presentado, las dos han sido aprobadas. Entonces, pregunta, porque una cosa son leyes, otra cosa son modificaciones a la ley, la otra cosa son puntos de acuerdo. Cuando lo ves en ese contexto, no sé qué otro compañero diputado, porque lo que no hay, hay que les hayan aprobado sus leyes. Eso habla de la profundidad en la que estamos trabajando. Claro, hay que apuntarle. Hay que hacerlas de calidad, pues, y hay que pensarle, o sea, porque el volumen no necesariamente quiere decir que son cosas buenas. Hay que poner calidad y no cantidad. ¿Qué opinión tienes de los gobiernos de coalición? Así, rápidamente. Son necesarios para un país que está tan difuminado. Bueno, hemos visto como desde 1997, por ejemplo, el Ejecutivo Federal no ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto, ni en la de Senadores. Por lo tanto, sus reformas que consideran que deben de caminar, no caminan. Fue hasta que, ahora con Peña Nieto, porque el PAN no fue mezquino con el PRI, para decirlo con todas sus palabras, aprobó las reformas que se consideraron que eran las justas, pero que desde el año 2000, 2001 venía promoviendo el PAN. Para ese tipo de ejercicios es indispensable, porque nos atrasamos muchísimo en las reformas, porque no teníamos los acuerdos y siempre eran cálculos políticos. Yo creo que el hecho de que los gobiernos de coalición son fundamentales, ya están en la Constitución, y ahora el tema es cómo operarlos. Y además entendamos que todos tenemos un mismo techo que se llama México, y que más allá de las diferencias tenemos que buscar cuáles son las coincidencias, porque para atacar y criticar y para destruir es lo más fácil del mundo. Para construir de una manera profunda y que dé resultados, ahí sí te encargo. Son pocos o somos pocos, porque me incluyo los que creemos que podemos sumar diferentes formas de pensar en un objetivo común, sin traicionar nuestros ideales, sin traicionar nuestros principios. ¿Quién fue mejor presidente, Felipe Calderón o Vicente Fox? Híjole, los dos fueron buenos, fueron diferentes, pero yo me iría por Felipe Calderón. ¿Quién va a ganar las elecciones presidenciales del 2018? La coalición con el PAN. ¿Pero quién la va a ganar? Los aliados, pues, incluido el PAN, y quién se escoja del candidato, independientemente del partido, yo quisiera que fuera un panista, pero si los acuerdos dan que sea otra persona, vamos a apoyarlo porque por encima de los partidos políticos está el bien de México. Ok, y ya por último, tenemos una pequeña dinámica, aquí verás una serie de preguntas, están dobladas, obviamente tú no sabes el contenido, son temas candentes que están en la agenda nacional y en la agenda estatal. Ándale. Así que, pues, tú eliges. Todos un poco, híjole, uno medianito. Ok. El tamaño no tiene que ver con la calidad de la pregunta. No, no, por favor, sí. Híjole, me pones nervioso, man. A ver. Bueno, legalización de la marihuana. Es un tema que se ha tocado mucho. Yo estoy, es un tema económico que hay que cuidar, porque se ha demostrado que la marihuana, pues, en el uso medicinal, lo han recomendado, pues, es bueno. Bueno, es un tema aquí, sobre todo, yo me iré por un tema económico, ¿eh? Porque si no atacamos el tema económico, no vamos a detener el consumo de la marihuana. Y es un tema de violencia. Es un tema más de análisis que cualquier otro tema. Yo, sí, con la legalización, bajan los índices de violencia. Yo, eventualmente, estaría de acuerdo. Pero, si es un tema que no se puede responder sin un análisis más profundo, yo le pensaría un poquito. Y ya para terminar, ¿el PAN va a gobernar el estado de Zacatecas? Eso me gustaría, me encantaría, va a depender de los ciudadanos. Nuestro trabajo como políticos o como político del PAN es darle las mejores opciones, las condiciones y que decida el pueblo, que decida que nos evalúen. A mí me encantaría. Hemos dado los mejores resultados en el país y nada más es cuestión de voltear a ver los estados. Y los estados, por supuesto, tenemos errores, pero los estados que han sido más exitosos han sido cuando nos ha gobernado el PAN. Ok, pues muchas gracias, Arturo. Hombre, gracias. Te agradezco el tiempo y pues hay todavía algunos temas ahí pendientes. Nos dejaste con una duda. ¿Cuál será? Hay que estar pendiente de la información. Ah, de la que te voy. Hubo desvío, no hubo desvío. Habrá que ver, ¿no? Ya lo habrás, ya lo habrás. Muchas gracias por tu tiempo y pues a ver cuándo nos echamos otro cafecito. Órale, con todo gusto. O el mismo té porque ni te lo acabaste. Oh, que estaba muy buena la plática, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Arturo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.